Sonido potente es lo que él no quería Como Salomón y su sabiduría Esta es la receta pa' mejorar el día Ahora soy el king y quien lo diría Sonido potente es lo que él no quería Como Salomón y su sabiduría Esta es la receta pa' mejorar el día Ahora soy el king y quien lo diría Dicen que la prueba quita lo ignorante Dios me dio el recurso pa' enfrentar al gigante Ahora dime quién, ahora dime quién Solo dime quién, si Dios va adelante Solo cinco piedras me faltan la onda Es mejor que no responda Que se oponga quien se oponga Igualmente va a la bomba Solo ser pequeño y cuidaba el rebaño Mi papá pensaba que no hacía daño Que de mis hermanos llevaba regaño Ahora soy el king y no he perdido el año Debo circunfarme al corazón de Dios Tengo la corona porque él me la dio El gigante nunca es más grande que yo Lo quería pelear pero él me buscó Tú vienes a mí con espada y jabalina Mientras la gracia divina Alterame adrenalina, sí Y ahora dime tú Cómo está el clima allá arriba Dios me dijo que por loco Si te quitará la vida, sí Sonido potente es lo que él no quería Como Salomón y su sabiduría Esta es la receta pa' mejorar el día Ahora soy el king y quien lo diría Sonido potente es lo que él no quería Como Salomón y su sabiduría Esta es la receta pa' mejorar el día Ahora soy el king y quien lo diría Por ser el gigante él quería pelear Hoy vienes tú y con cuanto más Busca la estrategia y vuelvo a ganar Soy hijo del rey y tú es sataná Eso es para que aprendas a respetar Al pueblo de Dios no vas a amedrentar Porque más gigante que nuestro papá Te va a ganar el freque con una piedra Boom, 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 va a alucinar Déjate pensarte y vas a ilusionar Y es que de esas nubes te voy a vagar Y es que me acompaña el Padre Celestial Debo ser conforme al corazón de Dios Tengo la corona porque él me la dio El gigante nunca es más grande que yo No quería pelear pero él me buscó Sonido potente es lo que él no quería Como Salomón hizo sabiduría Esta es la receta pa' mejorar el día Ahora soy el king y quien lo diría Debo ser conforme al corazón de Dios Tengo la corona porque él me la dio El gigante nunca es más grande que yo No quería pelear pero él me buscó Boom, boom, va a alucinar Déjate pensarte y vas a ilusionar Y es que de esas nubes te voy a vagar Y es que me acompaña el Padre Celestial Suelo ser pequeño y cuidaba el rebaño Mi papá pensaba que no hacía daño Que de mis hermanos llevaba regaño Ahora soy el king y no he perdido el año Debo ser conforme al corazón de Dios Tengo la corona porque él me la dio El gigante nunca es más grande que yo No quería pelear pero él me buscó ¿Han?